Lucabichino, felicitaciones, Poleman del TS2000, una gran vuelta en un escenario que te ha tratado muy bien a lo largo del fin de semana. Bueno, ¿qué tal? La verdad que sí, la primera pole en la categoría, la verdad que muy contento. Nos pudo salir una muy buena vuelta, que invocamos todo, bien redondita, y bueno, nos permitió quedarnos ahora con la pole. ¿Cuál fue la clave, más allá de hacer prolija la vuelta, en la puesta a punto del auto para lograr ese focus que te permita hacer la pole? En los entrenamientos estábamos con un buen balance del auto, sabíamos que la clasificación iba a ser difícil, ya que cambia mucho la temperatura de la pista, así que traté de leerla bien en la clasificación a la hora de tener la tendencia del auto, de la temperatura, de los neumáticos y todo, así que bien, contento por cómo se fue dando la clasificación. ¿Cómo viste al auto en la vuelta de la goma, que tal vez es el momento en el cual uno tiene que aprovechar el máximo del auto y también el del neumático? Bien, bien, el auto bien, por ahí te dejaba una sensación el parcial 2, y parcial 3 y 4 era otra sensación, otra tendencia, que bueno, creo que fue igual para todos, en algunas partes el auto tenía algunas tendencias, en otras tendencias, pero bueno, me pude acostumbrar bien al manejo de la clasificación. Ahora, ¿cómo sucede a correr el sprint, sabiendo que mañana se puede largar adelante y se tiene esa posibilidad? No, bueno, ahora el sprint lo vamos a tratar de correr yendo para adelante, tranquilo, sin tratar de tener algún roce que nos pueda tener algún inconveniente en el auto. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, muchas gracias a ustedes y un abrazo, nos vemos.